Dios nos ha hecho sus hijos, ha colmado nuestro anhelo más profundo, siendo Él, Él mismo, nuestro descanso. Al liberarnos de la esclavitud de los deseos mundanos, podemos así recomponer nuestra relación con las personas y con las cosas, siendo fieles, generosos y auténticos. Es un nuevo corazón inhabitado por el Espíritu Santo que se nos da a través de su gracia, el don de unos deseos nuevos que nos impulsa a una vida auténtica, adulta y sincera.